¡Un fuerte aplauso! Hola, ¿qué? A mí mis compañeros, esta es la que volver a estar en la cima de la final. Para mí, es una realización de algo que ponemos a partir de un montón de interés, sobre todo, contra el sentido público de la gente que está acompañando. Es una gracia en la vida, como no hay disculpas por detrás, como se lo dije anteriormente, tuvimos un camino de convivencia en el aeropuerto de Néstor Cortizo, la avenida es un camino apelicado, y las artistas mayores de la tarde, hasta este recinto, solamente el día privado de un avión en línea, tuvo que revisar en la sordida de Copa de Pilla, y los que estaban en la casa. Gracias, por qué cosa, quiero darle la bienvenida a todos ustedes, y por qué no aprovechar el gran gran ispanamericano y latinoamericano de esta noche, que se escucha bastante en este recinto, decirles que para nosotros es una organización enorme, que puede estar en este escenario compartido con cada la gente que nos acepta, que nos afecta, y que sea alejado de la discriminada sociedad que nos margina. Y dándonos que creer que hubiera cualquier ser humano sobre la tierra, porque es que los seres humanos no deberíamos dividirnos entre homosexuales, bisexuales o heterosexuales. Yo pienso que los seres humanos deberíamos dividirnos entre personas buenas y personas malas. y también agradecerles, y sobre todo a todas las mujeres que se encuentran a la participación de esta noche, que para nosotros es un orgullo tratar de destacarnos a ellas. En ningún momento queremos desplazarlas, ni evitarlas. Queremos destacar sus clases, su amor, su belleza, y su creación. Tengo más que las que hay sobre el primer llamado Diego. Pero como digamos no es esto. Ahora sí, por las tramas que creen que se perdió, pasión de la vida, no se preocupen, porque acá todo se dio su espacio para su comisión. Hoy no están viendo que hay un ánimo no la progreso. Así que van a ganar por la presión. Ok. ¿Tenemos programa por el sonido? ¿Será que el video que todavía está en la luna? Oh. Ok. Bueno, amigos, no puedo extender demasiado, porque el ánimo no la progreso está cobrando hasta el mismo comercial. Y son que me pagan y me honraran. Entonces, vamos a lo que vamos. Bienvenidos a esta gran noche de más diversidad, de fantasía y de coloridad. Esta noche es la presentación de nuestra embajadora de la belleza del carnaval. No sin antes volver a dar un gran grosso aplauso a nuestra reina Olga Lucía, quien está en la mesa apoyando en nuestra receta. Tenerlos de presente dentro de este individuo público. Vamos a algo mejor de nosotros para que se ha sido una buena imagen. Y todos ustedes también. Entonces, vamos una vez más al aire. En esta noche, nuestras reinas van a bailar al son al señor Luis Fernando Hernández bajo la dirección de Benjamín y ya. En una noche internacional que se llama Oto. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!